Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, negó que la consulta sobre el nuevo aeropuerto internacional de México sea ilegal, aunque admitió que no está contemplada en la ley. Lo hemos dicho muchas veces, no está en la ley esa consulta, pero no es ilegal, dijo su llegada a la casa de transición donde sostendrá una reunión con el equipo organizador de la consulta. Javier Jiménez Espriú añadió que en caso de que se decida concesionar el NAIM, sin importar que sean Texcoco o Santa Lucía, se abrirá una licitación. Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, negó que sean Texcoco o Santa Lucía, se abrirá una licitación. Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, negó que sean Texcoco o Santa Lucía, se abrirá una licitación.